cómo están en esta ocasión vamos a hacer pegadiamantina a base de silicón frío lo cual necesitamos sobres de diamantina un palito para brochetas para poder mover y nos va a quedar algo así tiene que ir midiendo el espesor de diamantina según como ustedes lo quieran esta pegadiamantina es muy versátil ya que se seca muy rápido lo pueden aplicar sobre tela sobre unicel o papel de esta forma ya no tendrán problema en conseguir colores de pegadiamantina porque ustedes los pueden crear pueden conseguir pega diamantina en colores muy vivos y brillantes también pueden hacer algunas combinaciones pues es un gusto volver a compartir un vídeo más con ustedes y espero que les sirvan todas estas ideas para realizar sus proyectos pues un gusto saludarlos y suscríbanse a mi canal gracias y hasta la próxima